Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Gotham, la quinta temporada del capítulo 3 que se llama Penguin Our Hero, el pingüino nuestro héroe. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video ya. Bueno, dos áreas principalmente. El pingüino se levanta y casi no hay nadie en la casa, está solamente como que la señora que limpia. Se ve al principio como todos les cantaban un himno y toda una cosa y el Mr. Pen le había dicho de que había gente que estaba desertando y se estaba yendo a un lugar que se llamaba Haven, que es lo que ponen al final del capítulo pasado, que es un lugar protegido por el... ¿Cómo se llama? Por Jim Gordon y la policía. Ok. Entonces se levanta ese día y no hay nadie. ¿Qué pasó? No, que todos desertaron en Haven. ¿Cómo puede ser eso? No sé qué y tal. Entonces, bueno, un prisionero que él tenía lo saca y le dice Bueno, te ganaste, te salvaste, no sé qué. Va a buscar a la gente que te apoya y vamos a ir allá a buscar a nuestra gente y tal. Bueno, el caso es que Haven se está volviendo loco porque está lleno de gente, todos como refugiados que han desertado desertado de los diferentes lugares, no solamente del pingüino, sino de muchos lugares y entonces fue para... o sea, tienen... ya no tienen suficiente alimento, no tienen suficiente nada. Pero bueno, el caso es que sí se empiezan a pelear y tal y entonces viene Jim y les dice que no, que las peleas de afuera, aquí no se pelea, aquí todo el mundo se acepta, pero las reglas son esas y no sé qué. Bueno, el otro punto es Selina que está soñando con el Jeremiah Valesca que le disparó y toda la cosa y entonces se levanta decidida a buscarlo y entonces empieza a verle a la gente y eso y entonces se ve Bruce que le dice Oye, pero tú no tendrías que descansar, el doctor dijo que descansara. O sea, ¿tú crees que necesito descansar? Me veo como que necesito descansar. No, pero no, me siento mejor que nunca, no sé qué y tal. Voy a buscar a ese Jeremiah Valesca y lo va a ver y no sé qué. Y entonces le dice, pero es que yo he tratado de buscarlo por mucho tiempo y todavía no he sabido nada de él. Dice, bueno, pero es que ahora hay refugiados de todos lados, así que vamos a averiguar. Y efectivamente encuentran a uno que está todo como loco, todo perturbado y entonces dice, no, no, es que él está en la parte norte, no sé qué, la llaman la Dark Zone, la zona oscura y tal y entonces eso es horrible y entonces dice, ok, como que eso es una pista. No, no vayan para allá. Dice, bueno, ya hemos peleado con, ya nos hemos enfrentado con Jeremiah Valesca. Entonces le dice, pero es que esa no sería tu única preocupación. Ahí todos están locos y no sé qué. Bueno, entonces van para allá y los primeros que se encuentran son unos mafiosos locos. Había un tipo gritando y entonces cuando se acerca el tipo, el pobre tipo explota y salen unos clavos volando. Ellos se habían escondido detrás de un carro, entonces por eso no les pasa nada. Pero entonces en eso llegan un poco de tipos y el más grandote les dice, lo único que dice es kill, kill por todos lados y tal. Y entonces le dice, nosotros no queremos nada con ustedes, vamos a buscar a Jeremiah. Y entonces, bueno, él le dice, no, nada de Jeremiah y tal, kill, kill. Y entonces se empiezan a enfrentar entre ellos, principalmente Selena contra el grandote y Bruce contra todos los demás. Y entonces, bueno, al final logra tenderlo en el piso y le cae a golpes como loco, pero así horriblemente. Y llega un momento en el que no se está deteniendo y Bruce ya había tumbado a todos los demás. Y le lanza con una pistola, como un garfio y le quita la, le saca la mano para que no le siga pegando. Y dice, hey, ¿qué es eso? Y dice, no, que ya basta, ya ganaste. Y entonces, bueno, la convence y se va, y se van a buscar a Jeremiah. Bueno, resulta que llegan a un lugar que parece como una iglesia, una cosa toda loca. Están todos vestidos igual y tal. Y entonces, no, que vamos a buscar a ver quién se atreve a hacer una prueba de fidelidad, de fidelidad. Ay, qué frío. Hacen, hagan lo que sea por Jeremiah y no sé qué. Bueno, y entonces se paran algunos y empiezan a caminar y luego entonces sale Selina. Yo también, ¿no? Tú no pareces un discípulo de Jeremiah. Bueno, pero claro que sí, yo he visto las cosas que él puede hacer de primera mano y nunca lo olvidaré. Bueno, está bien, ve. Ok. Y entonces van y entonces les dan una pistola con una bala a cada uno. Y entonces todos se apuntan unos a otros en círculo. ¿Qué tal? Y entonces Bruce, mientras tanto está tratando de llegar a donde está ella, y entonces está tumbando algunos guardias y eso. Y entonces se oyen unos tiros. ¡Para, para, para! Y entonces cuando se ve, se murieron como tres y ella había agarrado la pistola del que le había apuntado a ella para que no disparara. Y entonces le dice, ah, tú como que no eres válida, te vas a ir y no sé qué. Y le dice, ¿qué? Porque yo no quiero hacer tus juegos estúpidos, de tratar de matarme, no sé qué. Ay, por favor, le dice a ella, eso es la manera en la que lo hace Jeremiah, esa es la manera como debe ser. Parece una locura, pero no lo es y no sé qué. Y entonces los manda a todos a irse, que ya, que pasaron. Y le dice, tú te quedas. Y entonces le dice, eso es lo que hay que hacer. Y entonces le dice, si eso es lo que hay que hacer, ¿por qué no lo haces tú? Ah, ya yo lo hice. Y le muestran el cuello, mira y tal. Entonces tiene una marca ahí. La bala todavía está ahí. Yo cuando me muevo, la siento y tal, cuando hace frío. Y entonces, pues está loca de Perinola también. Y entonces empiezan a pelear entre ellas dos y sigue la cosa ahí. Pero bueno, el caso es que al final no encuentran a Jeremiah un carrizo. Y por el otro lado, el pingüino llega con algunos de los secuaces a decir que les den a su gente. Y entonces Jim le dice a todos que apunten, que no disparen todavía, no sé qué y tal. Manda a todo el pueblo a meterse en las casas y tal. Y entonces en eso él le dice, no, él no tiene balas, no sé qué, no se preocupen, vayan. Y entonces logran disparar. Pero bueno, al final se le acaban las balas efectivamente a Jim. Y le dice, no, sí, lo tenemos aquí está, vamos a meterlo en los presos. Y entonces lo meten preso a él. Pero resulta que después los tipos otros que eran de la otra banda se le voltean al pingüino y lo meten preso junto con Jim. Y entonces, bueno, después llega el muchachito que él había salvado al final del capítulo antepasado. Que después salvó a todos sus compañeros en el capítulo pasado. Y entonces le encuentra la llave y se la da a Jim. Bueno, la termina agarrando el pingüino, pero es lo mismo porque está en la misma celda. Y entonces así se logran escapar y se ponen de acuerdo. Liberan a los policías y todo y agarran las armas. Y dominan a todos y los terminan. Bueno, el pingüino mató a varios y eso, pero los terminan dominando. Y entonces ya todo es buenísimo. Empiezan a decir pingüín, pingüín, pingüín. O sea, increíble. Como que ahora todo el mundo apoya al pingüino porque lo salvó y tal. Pero entonces cuando ya está todo bien, que ya supuestamente no había pasado nada. Y bueno, y se están apuntando. Y ah, porque llega a Bárbara que quiere matar al pingüino y él no quería que matara al pingüino. Porque le había dicho que se había ganado irse sin quedar preso por haberlo ayudado. Y entonces como ella lo iba a matar, estaban apuntándose todas las cosas. Y en eso hay unas explosiones horribles. En todas las casas de Haven explotan todas y se empiezan a desmoronar todas. Así horrible y fuego por todos lados. Y Jim se voltea y ve todo eso lleno de fuego y así se acaba. O sea, no sabemos quién explotó eso. Yo me imagino que tendrá que ver con Jeremiah, ¿no? Que es el que siempre está detrás de todo. Pero bueno, ya veremos. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo y qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.